Los jóvenes guineros protagonizaron una bicicletada como parte de las actividades en saludo al aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de la Organización de Pioneros José Martí. Marcando como punto de salida la sede del Partido Comunista de Cuba en Guinness, los participantes dieron todo un recorrido por las calles, acompañados del primer secretario del partido en el territorio, a Mauri López, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Yarisnai Roque, y demás dirigentes de las organizaciones políticas y de masas. La vuelta tuvo como meta el Parque Central de Guinness, donde todos se reunieron para un acto político-cultural encabezado por jóvenes del proyecto sociocultural de la Casa de la Décima de Mayabeque y exigir el cese del bloqueo económico que afecta a nuestra economía y el desarrollo de nuestra sociedad. La Dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas, en el transcurso de la jornada que se extiende hasta el 10 de abril, estará realizando diversas actividades para celebrar tan importantes fechas. Desde Guinness, Sandra Cabrera, en directo.